¡Cielos! ¡A ver, odio las naranjas! ¡Ella no es chileza! ¡Tiene piel! ¡Megan! ¿Megan? Irás a la cárcel. ¿Cárcel? ¿Qué? ¿En serio? ¡Santo cielo! Por favor, quédate quieta. Sí, prisionero. Ponte cómoda. ¡Por favor, déjame salir! Las sirenas son libres y los nerds están en la cárcel. ¿Qué voy a hacer? ¡Qué olor tan extraño! ¡Querida! ¡Fenómeno! ¡Qué asco! ¡Guau! ¡Es un cofre del tesoro! ¡Guau! ¡Soy una nerd! No te preocupes, Abby. Te ayudaré a convertirte en mí. ¡Un espejo mágico! ¡Voy a convertirme en sirena! ¡Este grano es asqueroso! ¡Qué asco! ¡Guau! ¿Qué hay ahí? Tal vez ustedes puedan ayudarme. Ven a mí, amigo Pórpura. ¡Guau! ¡Este pilla es impresionante! ¡Genial! ¡Mi piel está tan suave! ¡Desagámonos de los granos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Este blandín que le encantan! ¡Ah, sí! ¡Bien! ¡El último lo tenemos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Todavía está ahí! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Está pegado en mi cara! ¿Qué? ¡Ah! ¡Error! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡Es mi oportunidad de escapar! ¡Necesito pinzas! ¡Vamos! ¡Upsi! ¿Qué está intentando hacer? ¡Nada! ¡Mala suerte! ¡Pero puedo intentar depilarme las cejas! ¡Auch! ¿Cómo pueden los sirenos hacer eso? ¡Es rojo! Quizás puede encontrar algo en el cofre del tesoro. ¡Una paleta! ¡Hola, Xavi! ¡Es hora de almorzar! ¿Qué? ¡Soy alérgica al marisco! ¡Tengo una gran idea! ¡Qué rara! ¡Ahora, sombras! ¡Pintemos escamas de sirena con esta red! ¡Hecho! ¡Comprobemos a lo que tenemos! ¡Estoy increíble! ¡Estas perlas son fantásticas! ¡Voy a estar tan guapa! ¡Soy como una modelo de la portada de Bo! ¡Ahora qué está haciendo! ¡Oops! ¡Lo siento! Bueno, Xavi, lo recordaré. ¡Oh, cielos! ¡Pero soy tan guapa! Quizás debería probar estas conchas. ¡Bonito! ¡Ahora, devuelta a las sombras! ¡Utilizaré las conchas como plantillas para mi nuevo maquillaje! ¡No puedo esperar a ver! ¡Wow! ¡Muy linda! ¡Qué asco! ¡Mis labios están agrietados! ¡Un coco! ¿Cómo puedo romperlo? ¡Ay! ¡Mi pobre mano! ¡Para la próxima manualidad necesito arena! ¿Y tú, cariño? Ahora añadamos leche de coco a la arena. ¡Increíble! ¡Ahora te toca a ti, pequeñín! ¡Veamos a lo que llevas dentro! ¡Qué asco! ¡Parece de película de terror! ¡Ahora vamos a mezclarlo todo! ¡Espero que sea seguro para mis labios! ¡Un toque final! ¡Maravilloso! ¡Wow! ¡Realmente parezco una sirena! ¡Megan! ¡Mírame! ¿Soy una sirena? ¡Veamos! ¿Cara? ¡Sí! ¿Cabello? ¡No! ¡Megan! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Déjame ir! ¡Por favor! ¡Déjame ir! ¡Parece! ¡Se me cayó la batería! ¡Modo dormir! ¡Está activado! ¡Buenas noches, dormilona! ¿Quién es ahora una perdedora? ¡Adiós, bicho raro! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el prisionero? ¡Cierra la puerta! ¡No puede ser! ¡Otra vez, no! ¡Megan! ¡Tengo que arreglarme el cabello! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Estoy horrible! ¡Debe haber algo en el cofre! ¡Mejor que nada! ¡Mi estilista no estará feliz de ver esto! ¡Soy calma! ¡He gastado una broma! ¡Oh, realmente me veo hermosa! ¿Qué es eso? ¡Una caña de pescar! ¡Sé cómo usarla! ¡Ya ves! ¡Vamos por él! ¡Ven a mí, pececito! ¡No es una cartuchera! ¡Un segundo intento! ¡Ya no soy una nerd! ¡No necesito esto! ¡El último! ¿Qué? ¡Devuélveme mi pelo! ¡Lo siento! ¿Qué se supone que tengo que hacer con esto? ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Aprendan mi nuevo tutorial loco, chicos! ¡Preparemos primero una plantilla! Entonces, cúbrelo con una película. Añade colores inusuales. ¡Hecho! Ahora, hora de una lluvia de cuentas. Encuentro nuevas manualidades en mi canal de TikTok. ¡Guau! ¡Ariel estaría celosa de mis nuevas franquias! ¡Parezco una sirena de verdad! ¡Pero esta ropa! ¡Necesito materiales para mi nuevo cambio de imagen a la moda! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Megan! ¡Megan! ¡Mira! ¡Soy una sirena de verdad! ¡Tienes pies, cariño! ¡Necesitas una cola! ¡Aquí tienes! ¡Espera! ¡Chica escúpida! ¡Espera! ¿Y si yo...? ¡Mi acuario mágico puede hacer esta cola más grande! ¡Guau! ¡Es tan real! ¡Mi cola de sirena es increíble! ¡Megan! ¿Cómo? ¡Increíble! ¡Tienes todos los rasgos de una sirena! ¿Qué dirás ahora? Sirena falsa. Acceso denegado. ¿Qué? ¡Megan! ¡No! ¡Pero tengo una herramienta secreta! ¡Megan! ¡Alto! ¿Qué es eso? ¡Me... me paso al modo esclavo! ¡Sí, Xavi! ¿Qué necesitas? ¡De ninguna manera! ¡Déjame ir! ¡Acceso! ¡Concedido! ¡Ah, sí! ¡Soy libre! ¡Megan! ¡Llévame a la fiesta de la sirena! ¡Ah, sí! ¿Quién es? ¡Hola a todos! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ya! ¡Se parece a nosotros! ¡Ahora soy una sirena, chicos! ¡Genial! ¡Impresionante! ¡Espera! ¿Mhm? ¿Qué? ¡Es falso! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué lo has hecho? ¡Megan! ¡Megan! ¡Sácala de aquí! ¡Otra vez no! ¡Acceso! ¡Denegado! ¡No tan rápido, perdedores! ¡Haré que me ames! ¡Amen! ¡Eres tan hermosa! ¡Sí! ¡Este caparazón hace maravillas! ¡Wow! ¡Eso collar es encantador! ¡En mí era de sirena! ¡Ay, sí que estudié de escamas! ¡Me veo muy bien! ¡Alto! ¡Terminé! ¡Dame la toalla! ¡Estoy muy mojada! ¡Oh, asco! ¡Ella también es una sirena! ¡Alguien se jopara de esto! ¡Está húmeda! ¡Ah! ¡Mala escuela! ¡Eres como yo! ¡Sí! ¡Soy una sirena! ¡Oh! ¡Pero yo soy la bonita! ¡Brit! ¡También eres una sirena! ¡No! ¡Soy la única sirena! ¡Ella solo es un pez! ¡Espera! ¡Definitivamente un pez fuera del agua! ¡Levántate, chica! ¡Necesito secarme! ¡Eso va a tomar mucho tiempo! ¡Ni siquiera está funcionando! ¡Gira, gira! ¡Ey! ¡Es tan larga! ¡Una tránsula! ¡Sí! ¡Discúlpame, Britney! ¡Por lo de antes! ¿Hacemos las pasas? Quizás ella no es tan mala. ¡Algo está mal! ¿Qué es esto? ¡Hagamos una prueba! ¡Sí! ¡La sumerjo en el agua! ¿Qué? ¿Eres muy fea? ¿Por qué es tan mala? ¡Eso le hará una alegría! No me esperaba esto de ti, Sabi. Britney es una buena chica. ¿Qué? ¿Ella? ¿Sobre mí? ¡Me pondré hermosa! Esta es la manera más rápida de hacerlo. Espero que no estén comiendo un almuerzo. ¡Oh! ¡Es mira! ¿Eso es una perla? ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡La sacaré toda! ¡El secreto está en los granos exprimidos en el camino! ¡Ah! ¿Qué debería hacer con todo esto? ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Un collar como el de Sabi! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Tan hermosa! ¡Hola, Pete! ¡Guau, Britney! Cambiaste mucho. ¡Es mi collar! ¡Eres tan hermosa! ¡Tengo que hacer algo! ¡Sí! ¡Tú quédate ahí! ¡No te muevas! ¡Hola, Sabi! ¡Hola! ¡Mi falda está mojada! ¡Vas a volcarte un pez, eh! ¡Oh! ¡Sana prueba de agua! ¡Oh, guau! Creo que me estoy enamorando. ¡Claro sé! ¡Es hora de checar sus proyectos! ¡Santos siete mares! ¡Oye! ¿Puedes ayudarme con el proyecto? ¡No, Sabi! ¡Tuviste toda la semana entera para hacerlo! ¡Lo siento! ¡Soy una sirena otra vez! ¡Oye, Che! ¡Oh! ¡Hipnostiza mi belleza! ¡Dame tu tarea! ¡Aquí tienes, Sabi! ¡Gracias! ¡Hagamos que esto brille! ¡Prepárate! ¡Y... ¡Bum! ¡Sabi! ¡Bien! ¡Un nueve punto nueve! ¡Buen trabajo, Sabi! ¡Olvida el mío! Sabi, ¿me harías un favor? ¡Gracias! ¡Molfada! ¡Escuché una copa de... ¡Vamos a trabajar! ¡Britney, ¿está listo el proyecto? ¡Míralo! ¡Bip! ¡Solo sigue nadando! ¡Solo sigue nadando! ¡Oh! ¡Esto es asombroso! ¡Humbies! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Por qué, tu pequeña! ¡Vamos! ¡Oye, Sabi! ¡Ven a la fiesta! ¡Claro! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oye, Pete! ¿Quieres ir a la fiesta conmigo? De hecho, Sabi, tengo a alguien en mente. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¡Oh! ¡Está vacío! ¡Puedo ayudarte! ¡No te preocupes! ¡Hare mi magia de sirena! ¡H-2-2 a la orden! ¿Ves? ¡Oh, gracias! ¡No hace tanto calor aquí! ¡Britney, ¿estás bien? ¡Está bien! ¡Voy a ayudarte! ¡Brit! ¡Gracias! ¡Hola de un cambio! ¡Wow! ¡Ser una sirena es genial! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Alto! ¡Oh, Pete! ¡Espera! ¡Estaba intentando ayudar! ¡Britney! ¡Ahora, Britney! ¡Vas a tener algo de eso! ¡El horóscopo de Pisces está súper! ¡Oh! ¡Caracolita! ¡Te llamaré Fluffy! ¡Hola, Britney! ¿Puedes ayudarte? ¡Hola, Britney! ¿Qué pasa? Lindo amigo. ¿Sabes cómo arreglar esto? ¡Sí! ¡Dale! ¡Quédate quieto! ¡Fluffy se dejará de esto! ¿Qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¡Solo es un caracol! ¡Ayuda con los granos! ¡Espera un poco! ¿Se quitó? ¡Wow! ¡Oh, gracias, Britney! ¡Oh, mi amor! ¡Sí, totalmente! ¡Que tendré mañana! Mañana. ¡Amo este vestido! ¡Qué hermoso día! ¡Bonito vestido, Britney! ¡Oh, muchas gracias! Este vestido me lo de mi abuela y es muy especial para nuestra familia porque... ¡Sí, sigue hablando! ¡Sí, ya sabes a qué me refiero! ¡Adiós, Britney! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Ella fue tan amable hoy! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Qué vergüenza! ¡Sí, es cierto! ¡La basura de un pez es el tesoro de una sirena! ¡Solo necesito esta bolsa y... ¿Te gusta? ¡Vas como así, 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 así! ¡No! ¡No! ¡Déjenme enseñarles cómo se hace! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Cómo haces eso? No te preocupes, Abby. No te preocupes. Yo te enseño. ¡Oh, porque siempre es tan amable conmigo! ¡Wow, Britney! ¡Te ves genial! ¡Oh, ¿en serio? Por cierto, gracias por ayudarme juntos. ¡Un regalo de belleza, sirena! ¡Wow! ¡De nada! ¡Gracias por ese vestido! ¿Vendrías a la fiesta conmigo? ¡Sí! ¡Oh, Pete! ¿Sabes cómo sorprender a una chica? ¡Genial! ¡Nos vemos en la fiesta! ¡Voy a ser la chica más hermosa de la escuela! ¡Oh! ¡Bonito vestido, Britney! ¡Quiero uno también! ¡Seremos gemeles! ¿Ella está aquí? ¡Sucumba! ¡Me siento como una princesa de verdad! ¡Mi corazón está palpitando! ¡Hola! ¡Vamos! ¿Puedo ir por un trago? ¡Toma! ¡Bebe! Lo siento, debo irme, tengo una cita. ¡Otra vez al juego! ¡Hola, Britney! ¡Oh, Pete! ¿Zabby? ¿Pit? ¿Zabby? ¡Oh, ¿cómo pudiste? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Otra vez soy fea! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te ves tan mal! ¡Para tú no puedo ser hermosa como tú! ¡Oh! ¡Toma mi collar de belleza! ¡Oh! ¡Tú lo necesitas más que yo! ¡Ah! ¡Soy tan bonita ahora! ¡Voy a avanzar en la escuela! ¡Lo siento, Britney! ¡Yo amo a Britney! ¡Vamos! ¡Espera, espera! ¡Soy hermosa! ¡Oh! ¡Me dejó! ¡Hola! ¿Quieres ir a nada? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Sí! ¡Pero quién es esa! ¡Por supuesto! ¡Él es mi salvavidas! ¡Oh! 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 ¡Hola, Chris! ¡Oh! Así que... ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Ahora tenemos que esperar hasta que todo se vaya! ¡Oh, sí! ¡Gracias por los tenis! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Nunca te deje tomar esto! ¡Puedo tener esto! ¡Pero! ¡Oh! ¡Terminé con el cepillo de cabello! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Muchísima! Mi blusa bonita! ¡Es nueva! ¡Tengo que probármela! ¡Ew! ¡Ya está sucia! ¡Deja de tomar mis cosas! ¡Ya no puedo contigo! ¿Dónde está mi diario? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Amor? ¿A ti también te gusta? ¡Se casaron! ¿Cómo pudiste? ¡Luna, detente! ¡No puedo creer esto! ¡Luna! ¡Disfruta esto! ¿Tú? ¿Qué has hecho? ¡Eso es todo! ¡Estamos dividiendo la habitación! ¡Sí! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora tendré mi propio espacio sin ti! ¡Nunca volverás a entrar en mi habitación! ¡Están de vuelta! ¡Listo! ¡Empecemos a decorar! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Déjame en paz! ¡Hagámoslo! ¡Perfecto! ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? ¡Sal de aquí! ¡Vete a tu cuarto! ¿Por qué estás haciendo todo eso? ¡Ya verás! ¡Ahora sal de mi habitación! ¡Oye! ¡No vuelvas nunca más por aquí! ¡No entres en mi habitación! ¡Tengo una cita con Chris! ¡Una cita con Chris! ¡Lo llamaré primero! ¡Voy a llamar a Chris! ¿Hola? ¡Hola, Chris! ¿Quieres venir? ¡Sí, sí, sí! ¡Estaré allí a las seis! ¡Está bien! ¡Te estaré esperando! ¡Mi cuarto va a estar mejor! ¡Sabré tu secreto! ¡No! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, ja! ¡La, la, la, la! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Sombra de ojos azul? ¡Cambiemos esto! ¡Ah! ¡Sagü...